Estudiantes, bienvenidos, buenos días. Estamos último día de la semana, viernes, 29 de octubre. Culminando esta semana hay actividades académicas, luego viene un descanso. Espero que todo esté bien, éxitos. Para la próxima semana ya tengamos listas las tareas que hay que cargar en las plataformas, en Shudai, tener todo listo, ¿no? No atrasarnos, no empezar mal el parcial 2. Y el parcial 1, tuve algún inconveniente, al 2 ya le voy a mejorar, ¿sí? Debe seguir adelante. Por favor, siga este consejo. Hay algunos estudiantes que han subido tareas, han mejorado, algunos ya han mejorado su promedio, ya superaron. Otros, la verdad, no lo han hecho, no lo han hecho. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? He mandado notificaciones, he hablado con algunos de mis padres, pero no lo sé la verdad. Todavía está abierta la plataforma, ¿sí? Pero podrían hacerlo todavía, tienen la oportunidad todavía, hasta este momento que revise, ¿ya? Pero bueno, no sé la verdad. Vamos a continuar. Yo ya les di los contenidos programáticos. Confírmeme, señor presidente. Sí, ya nos dio. Ya, listo. ¿Todos tienen? Sí. Ya. Estudiante, quiere decir que usted ya tiene hecho la carátula del parcial 2, que ya le ha de haber enviado su tutor, y ya está hecho el organizador gráfico de los contenidos programáticos. Estas dos actividades usted ya las tiene hechas listas para subir la próxima semana que activamos, y ya está activo, ¿no? Educai, pero vamos a subir la próxima semana. Con este, con este tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿ya? Entonces, usted ya tiene tres actividades. Si yo le digo un organizador gráfico de contenidos programáticos, es importante que lo haga en un organizador. No me lo copie de la forma tradicional, de línea a línea, o poniéndome ahí un puntito o un visto. No. Un organizador es armar un gráfico en el cual usted va a ir, colocando los contenidos programáticos y los contenidos deseables. ¿Sí? Y de igual manera, la temática que vamos a tratar hoy día es otro organizador gráfico, un cuadro sinóptico, un mampa conceptual, lo que usted quiera hacer. Pero acá debe ir, en esencia, lo principal, lo esencial, ¿sí? Lo más importante debe ir en este organizador que usted va a realizar, pero poniendo todos los temas que vamos tratando, todos los puntos que vamos tratando, ¿sí? y ahí estructura su organizador. A los estudiantes, ahí nos creyó, pero en un ratito. Ya le pongo a este momento, estudiante Esteban. ¿Alguien más a la lista? ¿No? Sí. En este momento me escriben. Bueno, cuénteme ahora qué temática nos toca tratar hoy día, porque usted ya tiene contenidos programáticos. Ayúdenme con eso, por favor. Normas tributarias para llevar la contabilidad. Ya. Muy bien, vamos a tratar lo que es las normas tributarias para llevar la contabilidad. De pronto este es un tema nuevo para usted, ¿cierto? Usted no conoce qué son las normas tributarias. Primera vez, quiero entender. Bueno, entonces vamos a conversar. ¿Ya? Es un tema muy fácil. Está de una manera muy, muy sencilla, que usted pueda comprender. ¿Sí? Vamos a proyectar. Vaya tomando nota de lo principal, ¿sí? De esta temática. Aponte lo que usted cree importante para que arme su información. Normas tributarias para llevar la contabilidad. Es la primera temática que vamos a tratar en esta unidad. Dice. Las normas tributarias. Nosotros vamos a hablar de las normas tributarias. Estas normas tributarias perciben un propósito, una meta, un fin. ¿Cuál es de este fin? Contribuir el crecimiento continuo, ¿sí? De la economía nacional. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Que el Estado busca el desarrollo económico de un país. ¿Mediante qué? Mediante la producción. Que genere las plazas de trabajo de las diferentes empresas que tenemos en el cuadro. ¿Sí? De una manera justa, ¿no? También destinada a las personas idóneas, capacitadas que puedan manejar aquellos recursos. ¿Sí? Que tienen las empresas. Las empresas de producción, de bienes, de servicios. Hay diferentes empresas, ¿no? Para trabajar, ¿sí? Entonces, cada empresa tiene su propio recurso, su trabajo capacitado, según su perfil, su profesión. ¿Ya? Entonces, esto se lo trabaja en diferentes sectores del Ecuador. ¿Ya? La tributación le permite al Estado recaudar recursos. ¿Sí? Mediante el cobro de impuestos. Cuando una persona tiene una propiedad, sea casa, sea un local, sea un negocio, debe de pagar un impuesto en un sitio que se paga siempre, en primer mes de cada año, se cobra en un sitio, en un sitio, en un sitio reales, debe de pagar declaraciones en el SDI, si tiene negocios, si tiene facturas, su RU, todos estos puntos muy importantes son obligaciones que tienen los contribuyentes para cumplir con negocios que tienen emprendimientos. Y también los gravámenes y las tasas a las personas naturales o jurídicas. Ya vamos a ver qué es una persona natural y una persona jurídica. Realizan actividades que generen utilidad, que generen ingresos. ¿Ya? Todo este dinero, perdón, todo este dinero sirve para financiar el gasto público, en qué sentido, en qué ámbitos, en la educación, en la salud, en el medio ambiente, en la cultura deportiva, social, artístico. ¿Ya? Entonces, el Estado recibe este dinero y lo aplica en obras comunitarias en beneficio de comunidades, de sectores, ¿sí? De ciudades en beneficio de nuestro país. En cuanto a educación, la salud, algunos ámbitos que se pueden, ellos pueden contribuir en beneficio de uno, de la sociedad de los ecuatorianos, ¿sí? Esto, para esto, existen las normas tribunales. ¿Ya? Hasta aquí está claro. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué es una persona natural? Y vamos a ver qué es una persona jurídica. ¿Qué obligaciones, qué derechos tienen? ¿Ya? Una persona natural. Es una persona que ejerce derechos, que emplee obligaciones a título personal. ¿Sí? La persona realiza labores empresariales, puede realizar labores empresariales. Como individuo, sin necesidad de contribuir a una empresa. Por ejemplo, una persona que se dedica a vender leche en el sector rural, lo hará como persona natural. En el negocio, ¿no? Vende la leche en la zona rural, en el campo. Y entonces reparte leche, ¿sí? Su producto lácteo. Y una persona natural, porque trabaja muy independiente, a título personal. ¿Sí? También realiza estas labores, esta pequeña empresa, se puede llamar. Es un emprendimiento. Y ella también realiza, ¿no? Estas personas. La entrega de leche, que es como persona natural, independiente. ¿Sí? Que no pertenece a una empresa. ¿Ya? También los vendedores ambulantes, que se puede observar, ¿no? Que se ha observado, que se suben a los medios de transporte, hacer propaganda, y los productos también son personas naturales, que tienen su negocio, su trabajito, su pequeño emprendimiento, a manera independiente personal. ¿Sí? Entonces, también realiza labores, empresariales. ¿Sí? Es un negocio, a título personal, como lo dice aquí. ¿Ya? Entonces, para las personas, estas personas llamamos persona natural. Persona jurídica. Ahora, ¿qué es una persona jurídica? Es una empresa que ejerce derechos y cumplir obligaciones a la derecha. Por ejemplo, si alguien crea un emprendimiento con su proyecto de inversión, su plan de inversión, con todos los contenidos que debe implementar, debe estructurar para un emprendimiento, entonces, esta empresa, cuando ya entra en ejecución, hasta el proyecto diseñado, tiene que ejercer derechos y cumplir con obligaciones. Pagar impuestos, pagar permisos, para que pueda esta empresa entrar en el mercado del negocio, ¿sí? De financiero, sea un negocio más dentro del mercado. Sacar facturas, bueno, pagar impuestos, ¿sí? Todas esas obligaciones tienen. No puedo crear una empresa y decir, ah, no, yo creo, ya le pongo aquí en mi casa, que conmigo caigo y listo. No, porque vienen las autoridades correspondientes designadas a revisar. Bueno, y este negocio, cuando se lo puso en centros de permisos, donde está el pago de sus impuestos, tiene facturas, tiene rumbo, declaró el del SDI, y en todo ese sentido, ¿sí? Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa, no el dueño, quien asume todas las obligaciones partidas. Bueno, las obligaciones que le acabo de mandar asumir, ¿sí? Debe asumir todas estas obligaciones, ¿ya? La empresa, las empresas se constituyen como uno o más socios, para lo cual requieren obtener una serie de permisos, entre los cuales se pueden destacar la autorización otorgada por la superintendencia de compañeros. Cuando usted forma una empresa con socios, con personas que invierten capital, inyectan capital a su negocio, se vuelven parte y dueños de esta empresa, son socios. ¿Por qué? Porque aportaron con lo económico, ¿sí? Ya tienen una parte, ya tienen un porcentaje de acciones de la empresa, y son dueños, ¿sí? Entonces, aquí la empresa debe de sacar un permiso, los permisos correspondientes, que le otorga la superintendencia de compañeros. El Estado, a través de este servicio de rentas internas, SDI, que le ha estado nombrando, que deben de tener las personas, sus facturas, su RUC, para poder el ejercer todas estas empresas, verifican que la institución cumpla con las normas prioritarias estipuladas, ¿sí? Deben de cumplir con todo lo estipulado, la ley, las normas, los reglamentos, con los artículos establecidos, establecidos en un documento que se llama Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento. En este documento hay artículos que van relacionados a las normas primitarias, personas jurídicas, ¿sí? Entonces ya sabemos que es una persona natural y que es una persona jurídica, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un emprendimiento de vender chifres, ¿ya? Entonces yo hago todo el proceso, hago la descripción detallada de este proceso, para lo cual ya he estructurado un pequeño plan, así sea mi emprendimiento sola, el proceso de todo el producto, para todo eso me pongo aquí en mi casa, tengo local, pero tengo que sacar todos los permisos, ¿sí? Pero soy una persona natural porque es mi negocio, demandar título personal, muy independiente, ¿ya? No dependo de jefe, no dependo de empresa, no dependo de socios, de inversionistas, de nada, ¿sí? Y la persona jurídica sí depende, en cambio, de socios, de inversionistas, de permisos, de sacar lo respectivo a documentación legal, cumplir con los reglamentos de la ley, orgánica del régimen tributario, y su reglamento, ¿sí? Vamos a ver, ahora sí nos vamos con unos pequeños artículos, me toca, no sé, la ley orgánica del régimen tributario interno, ¿quiénes están obligados a llevar la contabilidad? ¿Qué personas están obligadas a llevar contabilidad? De algunas empresas que necesitan contadores de editores, por el hecho mismo de ser grandes, son empresas a veces a nivel mundial, ¿sí? A nivel internacional, entonces necesitan personal capacitado, ¿ya? En el artículo 37 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, en 2015 se anunció que está obligada a llevar contabilidad a las siguientes personas naturales, que operen como capital propio, por ejemplo, yo decía que tengo un negocio de chico, ¿ya? Que proceso, este producto empaco y entrego, pero necesito llevar mi contabilidad propia, ¿ya? No puedo contratar a un auditor, nada, yo tengo conocimiento, lo hago yo, o de repente por una persona extra, le pido que me ayude un contador a llevar mi propia contabilidad en el negocio para ver cómo estoy llevando, porque luego tengo que, según el artículo 37, presentar esta contabilidad, ¿sí? Hay que hablar aquí de los ingresos anuales que le genera esta actividad, este producto, ¿sí? O su negocio, ¿ya? Pero más, más complicados es cuando tiene una empresa muy grande, que tiene que llevar ahí con contadores auditores, ¿ya? Para que le ayuden a tener en orden todos los documentos de la contabilidad para poder presentar en aquellas entidades que están solicitando y que tienen la obligación, ¿sí? También los costos y gastos anuales hay que analizar en esta actividad empresarial, ¿sí? Inmediatamente, ¿ya? Entonces, por esta razón se debe llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador o contadora que tenga autorización legal. No podemos poner, por ejemplo, cualquier persona por ahí que sea aficionada, de pronto escuchó, de pronto estuvo en algún tiempo en alguna empresa, observó, visualizó cómo llevaba la contabilidad y yo le aprendí y fue. Pero si no tiene una firma legal o un título profesional de contador o contadora, no puede ejercer una firma ni autorizar nada legalmente. Todo es con títulos bajo todas las normativas legales. Los documentos en los que se sustenta la contabilidad deberán conservarse durante un plazo mínimo de siete años, debe guardar esa contabilidad. No es que ya lo hice un año, ya pasé, ya probé, todo está muy bien y ya no necesito. debe guardar por cualquier situación toda esta documentación de información. Sí, esto lo establece el código tributario, sí, como plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria. Sí, entonces mire lo que dice sobre la contabilidad. persona que tenga una firma legal, autorización legal como contador y guardar la contabilidad siquiera por unos siete años. Sí, esto lo establece el código tributario. De esto se trata, señores, las normas tributarias para llevar la contabilidad. Más adelante vamos a ir tratando otros temas relacionados a la contabilidad. Si no estoy equivocada, luego nos toca el libro de ingresos y ingresos. Bueno, antes se llevaba así, ¿no? Un libro físicamente. La contabilidad era un libro que ya lo volvían trazado, estructurado, con un formato, pero ahora con la tecnología avanzado, los estudios han avanzado, las personas que estudian administración de empresas, contadores, los auditores ya tienen otras perspectivas con nuevos formatos, con la tecnología, como que ya no usan, ¿no? Pero bueno, de pronto esto se puede usar en una empresa muy pequeña, por ejemplo, en mi negocio de que yo soy una negociante de chifres. Ahí puedo llevar mi contabilidad en un libro de ingresos y ingresos. Sí, a continuación, la próxima clase, trataremos esta situación, este tema. Sí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Tomar un poco de toda esta información. Sí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No está claro? Sí. Bueno, estudiante, su silencio me dice que sí, pero cuando yo empiezo a revisar tareas, actividades, me encuentro con una situación, pero yo sé que este parcial va a ser diferente, muy diferente, ¿ya? Porque ya me conocieron un parcial, ya más o menos me han de haber analizado, y entonces ya saben cómo, vamos a trabajar muy simple, muy fácil, muy sencillo, estamos de acuerdo. ¿Dudas, inquietudes? Gracias por haberme acompañado. Gracias.